Nunca pensé en que llegaría el día en que estuviera de acuerdo con las ARMYs, pero al parecer no pude ganar, la enfermedad pudo más. Encontrarme con los personajes más extraños de internet me hace pensar seriamente si vale la pena lucrarme de ellos o si yo necesito algún tipo de ayuda profesional. Casi siempre trato de dejar un mensaje positivo, sobre todo en este mes. Como por ejemplo, discriminar a los enfermos, no creerle a los gordos, tomar nuestra lechita y que los caballeros fueron solo una etapa, lo de hoy son los Smejmas o algo así. Así que les presento al tipo que se ha gastado más de 200 mil dólares en operaciones para parecerse a Jimin de BTS. Y si tú también te preguntas ¿Quién chucha es Jimin? Te invito a suscribirte, dejar un like y traerte un aguacate para comer. ¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. La verdad, este es un tema del cual siempre he querido hablar, lo he tenido hundiéndose en el sexto círculo del infierno desde hace un año. Y no encontré mejor manera de hablar de este tema que parodiándolo porque no tengo plata. Así que por favor, no quiero que publiquen que soy machista, homofóbico, transracialfóbico o alguna de esas tonterías, por favor. Yo solo soy raci... Aquí llegó tu tiburón. Holly London vendría a ser la representación de todas las chicas de 9 a 15 años que fantasean con casarse con su ídolo del K-Pop favorito. O como mis suscriptores que fantasean conmigo. Lo cierto es que este tipo me da mucho miedo. Era un comercial de la muñeca Poppy, pero al final se puede observar una puerta con una amapola. Ok, no solo son sus videos musicales, es más su historia, el lore de su existencia y cómo abandonó su humanidad lo que me aterra. Este era un chico normal, como tú o como yo. Al menos eso parecen los vestigios que quedaron, ya que su obsesión por el K-Pop llegó demasiado lejos. Actualmente tiene casi 900 mil seguidores en TikTok y más de 600 mil en Instagram. La mayoría de ellos solo están ahí para decirle que nunca será coreano, ni artista, ni se parecerá a Jimin porque, sí, las ARMYs son así de tóxicas. ¿Qué? ¿Pensaste que te diría que no lo lograría? Lo cierto es que estamos en un mundo capitalista. Mientras tengas el dinero suficiente para que un cirujano te deforme de la manera que tanto quieras, puedes hacerlo. Este chico tiene una obsesión insana con BTS, la cual, por si no conocen, es una de las agrupaciones ícono del K-Pop. No les voy a mentir, yo he escuchado alguna de sus canciones, pero para no perder suscriptores, no diré si me gustan o no, así que sígueme en Instagram para saber si soy gay. Por otro lado, el K-Pop no es un tema nuevo en el canal. Ya di mis opiniones respecto a ello en un video del cual se puede malinterpretar porque me metieron más copyright que la chucha, por lo que tuve que contar partes. Y de igual forma les pido, les suplico, les ruego que se queden hasta el final, por favor, no me funen antes de verse o escucharme durante todo el video, por favor. Esta persona se hace llamar a sí mismo como coreano no binario. Lleva un par de años diciendo cosas como que él siente que en una vida pasada fue coreano y por eso se siente bien tratando de volver a hacerlo. Como mencioné, tiene un gusto extraño por Jimin, quien es uno de los miembros más populares de BTS. ¿Y quién de todos estos chinos es? Eh, ni idea bro. El tipo tiene un historial bastante extenso, no solo con este artista, sino con otros más, pero el foco principal siempre es Jimin. Se operó alrededor de 18 veces para transformar su rostro en el de un coreano, sometiéndose a 5 rinoplastías, reducción de pómulos, contorno de mandíbula, contorno de barbilla, reducción de pechos masculinos y muchas otras cosas más. Incluso se casó con una figura de cartón que tenía la imagen de su idol. ¿No me crees? Míralo. Literalmente este weón se fue a Las Vegas para casarse con un pedazo de cartón. Con un pedazo de cartón para tener un pedazo de papel que certifica su estupidez. Es que, ya no sé en qué mundo vivo. Uno al parecer donde luego subes un video devastado por tu divorcio con un pedazo de cartón. ¿Recuerdan a Tongo? Sí, los buenos momentos donde llegabas de la escuela o del trabajo, entrabas a YouTube, veías a Auronplay hacerle bullying a un par de niños y tu día terminaba con una sonrisa en el rostro. Los buenos tiempos, claro que sí. Ahora, los niños que quizás deseen darle una oportunidad al K-Pop y buscar las canciones más populares, podrían toparse con cosas como estas. Sinceramente, escúchame, temo por la salud mental del tipo que tuvo que editar eso. Alguna vez me pregunté con qué tienen pesadillas los coreanos y la respuesta parece ser este sujeto. No bastando con lo anterior, el sujeto ha participado de un par de documentales donde incluso dijo que no llegaría tan lejos como Michael Jackson, diciendo que solo le faltan algunas operaciones para corregir su rostro. Esas palabras son bien dudosas, pues el tipo estaba tan dispuesto a llevar su amor por su idol tan lejos que planeó reducirse el amiguito con una declaración como esta. No quiero que la gente se ofenda por esto, pero en Corea el amiguito promedio mide como 3,5 pulgadas, poco menos de 9 centímetros. Y me trolean todo el tiempo, la gente dice, oh, no puedes ser coreano, no soy 100% coreano y solo quiero ser 100% coreano. Esto es lo más lejos que estoy dispuesto a llegar, puedo hacerlo en Tailandia y costará entre 6 mil y 8 mil dólares. Tailandia es más barato y para ser honesto, se especializan en este tipo de operaciones. Es muy raro porque la mayoría de personas se agrandan el amiguito. Sé que suena raro, solo quiero ser 100% coreano. Toda mi cara será coreana, me dice el pecho que será lo siguiente, no lo sé. Mis manos son demasiado grandes, esto simplemente me hace sentir más cerca del país. Bien, me voy a poner un poco serio. El tipo más que estar obsesionado con Jimin parece estarlo con cualquier figura relevante del K-Pop, ya que hace mención a ellas tanto en Twitter, Instagram y TikTok. No solo por tratar de provocar a las seguidoras de estos artistas, sino que genuinamente parece estar desesperado por seguir operándose bajo la excusa de ser asiático. Esto podría ser porque le encanta la atención que recibe, ya sea apoyándolo o odiándolo. Lo que hace es, o sea, al final le dan lo que quiere. Atención, espero algún especialista pueda ayudarlo porque yo solamente soy un youtuber que comenta bullshit de internet. Pero creo que es obvio que al tipo se le zafó un tornillo hace mucho tiempo. Lo han convertido en un espectáculo al cual pueden recurrir para burlarse. Y a este paso solo falta que sea otro experimento social como ni cocado a bocado. En fin, cada persona con su tema. Yo soy Terry, el rey se despide. Chau chau chicas guapas.